Somos seres multidimensionales, las energías sutiles del aura. Hola, deseo que estés muy bien. Antes de iniciar, quiero pedirte que si te es de utilidad esta información y te gusta el video, le des manita arriba para que llegue a más personas y se puedan beneficiar de la información. Gracias de antemano. En la actualidad, aún hay muchas personas que no saben que en realidad somos seres multidimensionales y que tenemos siete cuerpos sutiles, aunque hay algunas creencias que dicen que en realidad son diez. Pero, para comprender mejor este concepto, manejo los siete cuerpos principales que se han comprendido por los egipcios, los nativos americanos, entre otras culturas ancestrales que nos dejaron estos valiosos conocimientos. Se conoce como cuerpo sutil a ese cambio de energía que vibra a cierta frecuencia. Así, nuestros siete cuerpos o siete energías vibran a diferentes frecuencias e interactúan energéticamente tanto en el plano físico, tanto en el plano físico, tanto en el plano físico como en el no físico. Se le llama sutil porque es esa fuerza vital que no puede medirse con los sistemas de medición tradicionales. No pueden someterse al método científico y, sin embargo, puede ser comprobado por cada individuo, pues es la fuerza que lo mueve todo y que da vida y presencia a la materia. Es esa fuerza que está en todo. Estos cuerpos o energías son lo que conforma nuestra aura y esto es importante saberlo a detalle para comprender cómo funcionamos. Estos cuerpos que también se conocen como capas del aura reciben diversos nombres de acuerdo a cada creencia, pero en esencia son estos que te menciono. El cuerpo físico, emocional, psíquico y mental, astral, etérico, celestial, llama divina o alma. Es decir, estas energías van desde nuestro cuerpo físico hacia afuera, formando este escudo multicolor como lo puedes ver en la imagen. Estas capas se correlacionan con los siete chakras primarios o principales que, como sabes, son siete centros de energía que rotan y están localizados en siete diferentes puntos de tu cuerpo, como lo puedes ver en esta imagen. Evidentemente, cuando hay un bloqueo energético en alguno de estos chakras se manifiesta en nuestra primera capa, la física. Con alguna molestia, alguna debilidad e incluso puede generar perturbaciones en nuestro cuerpo emocional. Si no has visto mi video señales de que tus chakras están bloqueados y cómo desbloquear, así como el otro video que subí que se llama El cuerpo emocional, te invito a verlos para tener un conocimiento más profundo de nuestro maravilloso ser. Los dejo en descripción o caja de información, en la sección de comentarios y en los recuadros que aparecen al final de este video. Es importante recalcar que cada cuerpo sutil tiene su propio juego de siete chakras, para que la energía pueda ser más fácilmente transmutada a través de los cuerpos y los chakras. Así, esta es la manera en que la gente que practica el Reiki o la sanación energética son capaces de sanar un cuerpo de mayor frecuencia y provocar un efecto en el cuerpo físico. Lo mismo se explica porque pueden surgir desfases vibracionales entre un cuerpo y otro si hay desequilibrio o bloqueo en algún punto energético, pues el cuerpo físico es directamente afectado por las siete capas que lo rodean, es decir, por el campo de energía llamado aura. Por ejemplo, la primera capa, que es la más cercana a ti, se le conoce como cuerpo físico, algunos lo llaman etérico, es en donde se manifiestan los bloqueos más evidentes. Cuando sufres un bajón de energía, sientes debilidad, falta de energía vital en general, y ahí es en donde el Reiki, la meditación u otras prácticas de sanación y armonización entran en juego y equilibran. Esta es la parte más densa de nosotros. A esta capa se le asocia el color rojo. Luego tenemos la emoción o la capa energética emocional, que algunos dicen que está más o menos a siete centímetros de nuestro cuerpo, pero esto puede variar, no siempre están a la misma distancia. Por eso en lo personal no doy distancias, pues a final de cuentas, los centímetros a los que se encuentra es lo de menos. Lo importante es que está y tiene influencia directa en nuestras emociones. Aquí es en donde se acumulan los conflictos, las emociones negativas, también las positivas, todo, todo, todo nuestro cuerpo emocional, todo lo que sentimos es justamente en esta capa energética y se asocia al color naranja. Sigue la energía psíquica y mental. Algunos omiten la parte psíquica, pero esta es una parte inherente a nuestro funcionamiento, pues todos venimos de entrada con intuición y otras bondades, además de lo mental. El procesamiento de los pensamientos, la imaginación, aquí esta capa energética vibra a frecuencias más altas en comparación a las capas anteriores. Se relaciona al color amarillo, y aunque esto de los colores puede variar, de acuerdo a la interconexión entre pensamiento y emoción, principalmente se da en matices naranja. Seguimos con el astral, que es en donde nuestro físico se encuentra con el reino invisible. La vibración de esta capa es mucho más ligera, por eso es capaz de trascender lo físico. Es con esta frecuencia vibratoria y energética que ocurren los viajes astrales, las meditaciones trascendentales, los sueños lúcidos, los contactos con seres de otras dimensiones o planos. Se hace muy presente cuando tenemos en equilibrio las capas más densas y entramos en comunión con nuestro psiquismo, nuestra mente y nuestras emociones. A esta capa se le asocia el color verde. Seguimos con la capa del cuerpo etérico. Esta energía, de hecho, existe desde antes que tu cuerpo físico se manifieste en este plano. Es esa energía que es parte del todo y que puede manifestarse en otras realidades paralelas, en otras dimensiones. Aquí se guarda gran parte de tu información, la sabiduría acumulada. Es la esencia más pura de tu ser. Es aquí en donde ocurre la sanación profunda, en donde somos capaces de saldar karmas, romper patrones, avanzar o hacer un salto cuántico en nuestra vida para seguir con nuestra misión de evolución. Este cuerpo capa se relaciona al color azul cielo. Luego tenemos al cuerpo capa celestial, que es ese puente del que te he hablado en varias ocasiones entre tu ser y la divinidad, entre tu energía y la energía del todo. Es en esta frecuencia vibracional en donde alcanzamos felicidad, gozo, amor incondicional. Esta energía solo se percibe en el plano espiritual, es decir, cuando las capas anteriores están en silencio, están en paz. Esto se puede percibir cuando meditamos, por ejemplo, y somos solo nosotros con el universo. Esta capa se asocia al azul marino. Finalmente tenemos al cuerpo causal, o llama divina, o alma, como también se le conoce, pues es aquí en donde se contiene toda la información de los cuerpos o capas anteriores. Aquí se concentra tu propia divinidad. Se cree que el cuerpo causal es la parte de ti que reencarna después de cada vida y retiene la información de los otros cuerpos anteriores y la lleva a la próxima vida. Cuando las personas se conectan con sus vidas pasadas a través de la hipnosis, a menudo es a través del cuerpo causal, lo que también se conoce como acceder a los registros akashicos. Esta capa se asocia al color morado. Entonces, sabiendo esto, tenemos más herramientas para acceder a nuestro maravilloso ser de diferentes maneras. En mi experiencia personal, me ha dado muy buenos resultados empezando con los cuerpos más densos y he notado que en tanto trabajamos nuestro cuerpo emocional, los pasos para acceder a las energías sutiles con una vibración más alta son más sencillos de alcanzar. Hay gente que practica yoga, el ki-gong, en fin, sea cual sea la disciplina que se emplee, lo que sí es importante es estar conscientes de esta parte fundamental de nosotros para tener un viaje espiritual más rico en tanto reconectemos con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia, que nos observemos, nos escuchemos, nos demos tiempo para estar en conexión con nosotros mismos. Te invito a ver los videos que dejaré, ya que te ayudarán para equilibrar esa energía vital. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Gracias!